Entonces, estábamos viendo, chicos, la introducción a la anatomía, ¿no es cierto? Entonces, para su definición, habíamos dicho que la anatomía es el estudio del cuerpo humano y todos sus segmentos que lo conforman, ¿ya? Vamos a ver entonces la definición en dos palabras, uno que son los griegos y otro que son los latinos, que son las lenguas madre, hemos dicho, ¿no es cierto? Ana temen y dice care, ana temen es en griego y dice care es en latín, ¿ya? Ana quiere decir repetir y temen cortar, porque antes ponían los cuerpos y cortaban, repetían los cortes y por eso se llama esto anatomía, ¿ya? Y dice care viene del latín, separar y cortar, o sea, cortaban y luego separaban, cortaban y separaban, ¿ya? Estas dos lenguas, como les he dicho, son lenguas antiguas, ¿no es cierto? Que antes, en la historia de la tos de papel, todos hablaban estas lenguas, luego de eso Diosito se enojó, todos hablaron diferentes lenguas, pero se volvieron a unir y tenían que hablar solamente dos lenguas para todas las ciencias, odontología, medicina, bioquímica, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hablaron latín y griego, ¿no es cierto? Eso, por eso ahora en anatomía siempre, cualquier estructura del cuerpo humano, vamos a utilizar estos dos lenguajes que son el latín y el griego. Bien, ahora hablemos de la posición anatómica, ¿cómo es la posición anatómica? Es un sujeto de pie, con la mirada hacia adelante, ¿ya? La cabeza erguida, ¿ya? Las palmas de las manos hacia adelante y las puntas de los pies igual miradas hacia adelante, a veces separados por un puño o 45 grados, ¿ya? Entonces las palmas de las manos hacia adelante y la punta de los pies hacia adelante, ¿ya? Los planos, vamos a encontrar cuatro planos, uno es el plano medio que va a dividir al cuerpo en derecha e izquierda, otro es el plano horizontal que va a dividir al cuerpo en superior e inferior, otro es el plano parasagital, ¿ya? Que está al lado del plano medio, puede estar de este lado o puede estar de este lado, y otro es el plano coronal que va a dividir al cuerpo en una mitad anterior y una posterior, ¿ya? Luego tenemos que ver la terminología anatómica, plano, estos son planos también, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir profundo? Que está debajo de la piel, ¿ya? Superficial por encima del pie, ipsilateral que esté en el mismo lugar, ipsi quiere decir igual, ese griego viene, ¿ya? Que está en el mismo lado del cuerpo, contra, lateral, contra es al otro lado, entonces, por ejemplo, logramos de un brazo izquierdo y una pierna derecha, distal, quiere decir distal de la saíz de donde se inicia, por ejemplo, este es mi piecito, ¿no es cierto? Mi pie sería distal, en referencia a esta saíz de donde es mi cadera, ¿no es cierto? Proximal, o sea, más cerca a la saíz de donde inicia, ¿qué sería yo? El brazo sería más proximal de todo esto, ¿no? De todo mi miembro superior. Interno, ¿no es cierto? Lo que está más hacia adentro, por ejemplo, este meñique está más interno, externo, más hacia afuera, mi pulgar intermedio, ya hemos dicho que está en el medio de los dos, ¿no es cierto? Anterior por delante, posterior por detrás, superior hacia arriba, inferior hacia abajo. Y ahora, en relación a la función, tenemos el movimiento de abducción, abducción, ¿no es cierto? O separación, que quiere decir separar, ¿no es cierto?, las estructuras. Aproximación, aproxima, o aducción también se llama. Pronación, que es cuando la mano se sota así, pronar quiere decir pedir, perdón, donar quiere decir pronar, así es la pronación. Y supinación es así, ¿ya? Flexión, reducción de ángulos, extensión, abertura de ángulos, ¿ya? Rotación, es la rotación de la mano así, interna y externa, del pie igual, interna y externa, ¿ya? Circunducción, ya saben, todos estos movimientos combinados son, ¿ya? Inversión, la planta del pie hacia afuera, inversión, la planta del pie hacia adentro, ¿ya? La anatomía se divide en macroscópica, microscópica y de desarrollo. La macroscópica se divide en superficial, funcional, descriptiva, topográfica y comparada, ¿no es cierto? La microscópica también se llama mistología, la de desarrollo también se llama embriología, ¿ya? Y hablaremos de la constitución del cuerpo. Esto se constituye por moléculas, las moléculas se juntan, forman células, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos como el diente, los órganos forman sistemas y los sistemas aparatos. Y los aparatos se dividen en tres, aparatos de la vida de deselación, de la vida de nutrición y de la vida de generación. De la vida de deselación se va a dividir en aparato de locomoción, en el aparato sensorial y en el aparato de inervación. El aparato de locomoción se divide además en músculos, huesos y articulaciones. El aparato sensorial está en los cinco sentidos, visto, olfato, gusto, tacto, oído. El aparato sensitivo, perdón, el de inervación se divide en los sistemas nerviosos central, periférico y autónomo, ¿no es cierto? El de nutrición vamos a encontrar el aparato digestivo, el de circulación, el aparato respiratorio y el urinario. Y el aparato de generación en los aparatos masculinos y femeninos en los dos, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, ya está ahí seguido. ¿Chicos?